El presidente de la International Surfing Association, Fernando Aguerre, apoyó la medida tomada por el Comité Olímpico Internacional y Tokio 2020 de aplazar los Juegos Olímpicos. No hay duda para él que es la decisión correcta, poner la salud y el bienestar de cada atleta, fan, miembro o staff y el público como principal prioridad agregó. Como surfistas suelen ser flexibles, incluso en las circunstancias más dificultosas. Al practicar su deporte en el océano, en un ambiente natural, están acostumbrados en cambiar las condiciones de la vida. Ahora es hora para que todos rememos con fuerza esta ola, mirar adelante con propósito y convicción. Juntos venceremos este virus y celebraremos la victoria con los mejores Juegos Olímpicos de la historia en el 2021, señaló el presidente de la ISA, en referencia a la realización del Mundial de Surfing en El Salvador, que fue aplazado para los primeros días del mes de junio ante las noticias de la nueva fecha de los Juegos Olímpicos. Aguerre dijo a Duque, una escueto. Están evaluando todas las opciones. Esto puede implicar respetar la nueva fecha o un movimiento bien adelante en el tiempo. Como también es de público conocimiento, el presidente de El Salvador, Najib Bukele, ha sido uno de los más estrictos mandatarios a la hora de proteger su nación del virus. Con cuarentena obligatoria, cierre de fronteras y una fiscalización dura para quienes violen las nuevas reglas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!